Y continuamos en el 31º día del tiempo coromotano, con los detalles de cómo en el clero venezolano se logró elevar a la Virgen de Coromoto como la patrona de Venezuela. El presidente de la Asamblea, el excelentísimo Monseñor Castillo, invitó a sus venerables hermanos a ponerse de pie, con el objeto de invocar la luz del Espíritu Santo, a fin de que se dignase iluminarlos en este acto de tanta trascendencia. Monseñor Tereiro fue designado para introducir las escédulas en blanco, a fin de que con un simple sí o no se conociese la voluntad del cielo. Una vez efectuada la votación secreta, la emoción de los venerables prelados no se hizo esperar, pues se comprobó que todos los votos habían sido afirmativos, no obstante las opiniones adversas que minutos antes se habían manifestado. Finalmente, el 1º de mayo de 1942, el Episcopado Venezolano decreta Primero, la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, es declarada y proclamada Patrona de Venezuela, quedando así, de modo especialísimo, bajo su maternal protección, toda nuestra república en sus diócesis, estados e instituciones. Segundo, de acuerdo con aquel canon 1278 del Código Canónico, será elevado este decreto al conocimiento de la Santa Sede para su confirmación. La petición del patronazgo cromotano fue aprobada por el Papa Pío XII en 1944, pero debido a la Guerra Mundial, dicho documento se extravió y solo se conoció en Venezuela en 1947. En el referido documento se constató que efectivamente el Papa Pío XII declara a la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela en la fecha del 7 de octubre de 1944. Quiso Dios que fuera el hermano Nectario María, el gran promotor de la devoción a la Virgen de Coromoto, quien tuviera la dicha incomparable de recibir de las augustas manos del Papa, allá en Roma, el breve en el que el Vicario de Cristo ratifica para siempre el patronazgo nacional de Nuestra Señora de Coromoto. Llegado en el año 1947, el documento a Venezuela fue divulgado en Zen de Exhortación Pastoral del entonces Arzobispo de Caracas, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, quien afirmaba que la lectura de esta soberana y paternal concesión del Vicario de Cristo debe ser estímulo para acrecentar en nosotros la devoción de la excelsa patrona nacional y reiterar nuestra fidelidad inquebrantable a la Cátedra de San Pedro. Curiosamente, el documento no fue publicado en la documentación oficial de la Santa Sede, sino hasta el año 1949, después de haber sido dado a conocer en Venezuela. Oh María, contamos con tu ayuda y tu amistad fiel, confiamos en tu poder maternal, estamos seguros de que eres Madre de Misericordia, Madre de Dios, Madre Nuestra. Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, Patrona de Nuestra Parroquia.